Hoy te contaré la historia completa de Neverpeach, una banda que desapareció, pero que por ayuda de los fans lograron recuperar todo el material que habían dejado. Neverpeach, un grupo de New Metal Underground de Oshawa, Canadá, fue una banda que entre miles y miles de otras bandas de New Metal de aquel momento simplemente desapareció, aunque dejaron dos materiales muy interesantes que quedaron rodando por internet. La banda surgió a inicios de los 2000 con el lanzamiento de su demo, How We Change, en 2001, seguido de otro álbum completo, My Some Existence, en 2003. Sin embargo, la banda desapareció poco después, sin grandes éxitos ni reconocimiento masivo. A pesar de su separación temprana, su éxito crudo y oscuro trajo una gran cantidad de fans que, entre pequeños círculos de la escena de New Metal Underground, se maravillaron por esta música. A medida de que los años pasaban, la música de Neverpeach se transformó en algo especial, como el santo grial para los fans del Underground. Parte del álbum, My Some Existence, se había perdido en el tiempo y ya no quedaba forma de recuperar esas canciones, solo unas pocas piezas quedaban por internet rodando, mientras se permanecía esta idea inalcanzable de que nunca más lo iban a volver a escuchar. Entonces, se empezó a correr la voz, y muchos se embarcaron en esta larga búsqueda por intentar recuperar esos materiales y discos completos. Así pasó el tiempo hasta que en 2014 hubo una esperanza y regresó Julius Snyder, guitarrista de la banda, y Ryan Moonlight, el vocalista. Ellos consideraron lanzar nueva música bajo el nombre de Neverpeach. Sin embargo, la esperanza fue frustrada con la muerte repentina de Ryan en 2015. Su fallecimiento no solo marcó un fin definitivo para la banda, sino que también se convirtió en algo horrible para Neverpeach. La tragedia dio un lugar al culto, y los pocos arrastros de esta música se volvieron aún más valiosos. Durante años, My Sombra Existence permaneció incompleto para la mayoría de los fans. La escasez de copias originales y la ausencia de un álbum en plataformas digitales alimentaba este aire de misterio y frustración. ¿Es posible que un disco tan buscado simplemente desaparezca? La pregunta recurre entre los fans. El tiempo pasaba y la posibilidad de encontrar el álbum parecía completamente lejana, hasta que en 2019, Julius, bajo una cuenta de Instagram, decidió lanzar varias cosas de Neverpeach, entre ellas fotos nostálgicas y también música. Reveló que aún conservaba copias originales de ambos discos, la demo y el álbum completo. Sin embargo, a pesar de su promesa de relanzarlos en formato digital, los meses pasaron y no había nada. Julius explicó más tarde que todo fue por culpa de los fans, y que además de su vida personal, él recibía insultos y amenazas, lo que lo llevó a dudar de si lanzar el material o no. Finalmente, en abril de 2023, ocurrió algo inesperado. La usuaria de Instagram recibió un correo de una persona que afirmaba tener los demos inéditos de Neverpeach, aunque Julius desmintió la autenticidad de esos demos. Su conversación se extendió por horas, llevando una conexión inesperada. Fue entonces cuando Julius decidió compartir detalles íntimos sobre el álbum, de fotos, portadas y finalmente los archivos digitales originales en su formato, sin pérdidas a través de Google Drive. Esta decisión marcó el comienzo de un resurgimiento. Los archivos de How We Change y el legendario My Summer Existence finalmente estaban disponibles para todo. Julius publicó los enlaces en su cuenta de Instagram, liberando la música al mundo. Después de casi dos décadas de silencio y de búsqueda incesante por recuperar estos materiales. El regreso de Neverpeach fue celebrado por la comunidad underground de New Metal. La usuaria de Instagram subió la canción Zorn a su canal de YouTube y otros fans siguieron el ejemplo y empezaron a subir más canciones, asegurando que el álbum completo estuviera disponible para las futuras generaciones. Incluso compartieron grabaciones en vivo que nunca antes habían sido vistas o escuchadas. Lo que añadió una nueva dimensión a esta pequeña leyenda llamada Neverpeach. La historia de Neverpeach es más que una banda olvidada. Esta es una banda que dejó un material que conectó profundamente con aquellos pocos fans que les gusta este estilo de New Metal tan caótico, tan de garaje, que incluso después de la pérdida de su vocalista, la búsqueda de mantenerlo vivo a través de la música, el tiempo, cruzó frontera. El legado de Neverpeach nos enseñó que la música, aunque olvidada, siempre tiene una forma de resurgir. Lo que comenzó como una búsqueda frustrante, terminó siendo un testimonio de amor, paciencia y voluntad, de manera que los fans se conectaran con aquellas personas que simplemente querían empezar una banda común y corriente. Y dime tú, ¿qué opinas de esto de aquí? ¿Te gustaría que hagamos más videos como este? No olvides apoyar el canal. Y si quieres saber más de Neverpeach, aquí tenemos una reacción a los dos materiales de los cuales hablamos aquí, de Neverpeach, y los comentamos más. Sin nada más que decir, yo soy Salmonella.